¡Magacineros y magacineras! ¡Croqueteros y croquetas! ¡Croqueta! ¡Ay, croqueta! Hoy estamos de suerte porque es nuestro gran día. ¡Hazla croqueta! ¡Hazla croqueta! Y para rendirle homenaje a tan suculento alimento, nos hemos buscado ayuda para cocinarlas en directo. ¡A comer, a comer croquetas! Hoy estará Los Fogones. ¡Ay no, Alonso! Con el interior jugoso y el estéreo muy crujiente. También vendrá a visitarnos Antonio, el escribano, para sumergirnos de lleno en el mundo del arte medieval. Y ahora, ¿para qué quiero las croquetas? ¡Comenzamos! ¡Hazla croqueta! ¡Hazla croqueta! ¡Con alegría, rueda y rueda sin parar! ¡Hazla croqueta! ¡Por la moqueta! ¡O por la hierba! ¡O en cualquier lugar! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Ocho Magas y León! ¡Son las 4 y 22 minutos! ¡Y bienvenidos al día de la croqueta! ¡Y es que Patricia y yo y todo el equipo de Ocho Magas y León somos fans de las croquetas! ¿Y quién no? Eso digo yo. ¿A quién no le gusta una buena croqueta? ¿Una buena croqueta? Bueno, claro, sí. Bueno, que si no te gustan las croquetas, cuéntanoslo. Queremos que participes en este programa con nosotros, 670-782-285. Vamos a lanzar tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué restaurante o qué bar de la provincia de León hace las mejores croquetas? Y así aprovechas y le damos publicidad. Y un truquito, ¿no? Para hacer las croquetas, porque las croquetas salen muy ricas fuera de casa, porque son auténticos expertos, muchos de estos van a ser restaurantes. Pero si las hacemos nosotros en casa, ¿qué truquito nos das? ¿Qué puede sernos útil para que salgan perfectas estas croquetas? ¿Y cuáles son tus croquetas favoritas? ¿De qué sabor? Porque anda que no hay croquetas raras y extrañas. Las más típicas son, pues bueno, las de jamón, salmón, queso... Te voy a decir una cosa. Pero hay croquetas muy raras. Te voy a decir una cosa. Ahora, a principio de año, ha salido un ranking de los productos peor valorados en el mundo. No sabes qué croquetas están ahí dentro. ¿Y tú lo sabes? Yo sí lo sé. O sea, que nos lo vas a decir en unos instantes. Vale. 670-782-285. Estas son las preguntas que lanzamos. Queremos vuestros WhatsApp, tanto si lo quieres escribir como si nos quieres dejar un audio cortito, de 10, 15, 20 segundos. Y lo ponemos aquí en directo para todos vosotros. Pero... Las mismas preguntas las tenemos en nuestro Instagram, en 8MagazinLeón, que también podéis contestar a través de ahí. Muy fácil. Lo buscáis en las stories y tenemos una cajita para cada pregunta. O sea, que... Eso es. Pero es que además, esta tarde vamos a cocinar croquetas. Bueno, algunos sí y otros no. Lo vamos a hacer... Por lo que veo. Ya estamos. De verdad. Es que es rencorosa. ¿Dónde está tu mandil? Ahí. ¿Aquí? ¿Y por qué no está puesto? Pues porque se lo voy a dejar a nuestra invitada para que no se ensucie. ¿Y entonces tú? ¿No vas a cocinar croquetas? Yo me las voy a comer. Que es lo mejor. Además, así... Así trabajamos a medias. Tú cocinas y yo me las como. No sé si me gustan, me voy a ir. No, no, Martri. Escucha. Si aunque no me gusten, me las voy a comer igual. Mucho mejor. Bueno, atentos porque además, no solo vamos a comer croquetas y a cocinarlas. Ella y nuestra invitada, Ainhoa. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Enseguida nos vamos contigo y con la cocina de Altra Cocinas. Pero es que nos han dicho nuestros compañeros que de vez en cuando, cuando suene esta musiquita, o este ruidito, o esto... ¿Qué pasa? Significa que nos tenemos que colocar inmediatamente delante de la cámara que tiene el pronter, es decir, esa cámara de ahí, y tenemos que leer lo que haya, lo que haya escrito. Pueden ser chistes, pueden ser trabalenguas, o pueden ser poemas. Ahí está el pronter. Y vosotros lo vais a ver. Nos lo han preparado nuestros compañeros, no sabemos ni lo que pone ahí. Creo que eso es un poema, pero eso lo he liado dos frases. Yo tenía entendido que hoy veníamos a comernos unas croquetas ricas para celebrar el día de la croqueta, pero esto se ha cometido en la gincana de la croqueta. Efectivamente, pues algo parecido vamos a vivir y vamos a sufrir esta tarde en directo con todos vosotros. Y por supuesto, hay que cocinar, hay que cocinar, Patrick. Toma, te dejo que hagas los honores. Gracias al mandil de la abuela, que luego os hablamos del mandil de la abuela, que tiene unos mandiles preciosos. Pues Ainhoa, para ti, todo tuyo, nos ha dejado vendidas. Espera que te coloco. Ahí está, por ahí, por medio. Ahí está. Madre mía, nos han dejado mano a mano a ti y a mí, y no a menos mal que tú eres una experta croquetera mayor, ¿no? Allí de boñar, ¿de ahí vienes? De ahí vengo. Y a ti te gusta cocinar. Bueno, un poquito. Lo he ido aprendiendo de mi abuela y bueno, le he ido cogiendo el gustillo. Pero no de manera profesional, quiero decir, en casa, para dar de comer a los tuyos, así cocinas. A la familia, a la gente de casa. Y claro, tu abuela cocinaba las recetas al estilo tradicional, entiendo. Como toda la vida, en la cocina de leña y carbón, con sus pequeños truquillos, pero como toda la vida. ¿Tú de qué eres más? ¿De la cocina, por ejemplo, de vitro o de la cocina de gas? Porque se cocina diferente, aunque haya gente que opina que no. Sí, y sabe diferente. Soy más de gas, pero me gusta más la cocina de toda la vida de leña y carbón. Bueno, bueno. Bueno, pues hoy vamos a cocinar y vamos a cocinar las croquetas. ¿Las croquetas de qué sabor? De langostinos y gulas al ajillo. ¿Qué estás cotilleando ya por ahí? No, hombre, estoy viendo lo que hay aquí. Digo, espérate un segundo, que claro, has traído alguna cosita ya hecha. Algo, algo. Porque aquí necesitamos un videotutorial, porque la masa tiene que reposar. Hay que prepararla antes, tiene que reposar un día, hay que cocinar los ingredientes y hay que prepararla. Porque si no reposa la masa, una noche, ¿qué sucede? Queda más blandita, no se pone durita, no hay manera de manejar las croquetas. Entonces, os he grabado un vídeo por ahí explicando las fases de cómo se hace la bechamel paso a paso. Pues yo voy a tomar nota, creo, ¿eh? Pues nos vamos a boñar, ¿no? Porque las has hecho en tu casa en boñar. En Voz Nuevo. ¿Eh? En Voz Nuevo. ¿Voz Nuevo, que es una localidad de boñar? Un pueblecito de boñar. Bueno, pues nada, tomad buena nota de cómo se hacen estas croquetas de langostinos y gulas. Las has dicho, ¿no? Al ajillo. Al ajillo. Vamos a poner. Raritas, ¿eh? También. Ingredientes para hacer unas croquetas de langostinos y gulas al ajillo. Los ingredientes son 100 gramos de mantequilla, 170 gramos de harina, un poco de aceite de oliva, unos emperatricitos o gulas, 2 o 3 dientes de ajo cortados muy pequeñitos, un litro de leche y unos 12, 14 langostinos muy, muy picaditos. Ahora vamos a proceder a hacer los langostinos y las gulas al ajillo. Sofreímos bien el ajo, que esté doradito. Esperamos a que se dore. Una vez sufrido los langostinos, añadimos los emperatricitos enteros, excluyendo un poco el aceite y seguimos sofriendo otro poquito. Una vez hecho el sofrito, lo dejamos reposar y vamos a hacer la bechamel. Añadimos los 100 gramos de mantequilla. Dejamos que se funda. Una vez bien diluida la harina, la mantequilla, perdón, añadimos los 170 gramos de harina. Bajamos un poquito el fuego y tostamos bien la harina. Vamos añadiendo poquito a poco el litro de leche. Echamos más o menos la mitad. Y vamos moviendo para que nuestra harina se vaya disolviendo bien. Ahora esperamos poco a poco a que la bechamel vaya espesando un poquito. Cuando ya tenemos nuestra bechamel a punto, que ya está a puntito, añadimos. Lo mezclamos todo bien para que se integre todo perfectamente y nuestra bechamel quede hecha y bien impregnada de los langostinos y las gulas. Siempre a fuego suave para que la bechamel no se nos agarre, no se nos pegue, no coja sabor a quemado. No se nos agarre. Apagamos el fuego porque con el calor que nos queda acabamos de hacerlo. La volcamos en una bandeja bien estirada. Vale, aprovechamos bien todo. Lo extendemos bien por toda la bandeja. Uniformamos. Y aunque esté caliente, lo que vamos a hacer es ponerle un film transparente por encima para que, aunque la dejemos reposar hasta mañana, no nos críe esa costradura que suele criar si lo dejamos. Que no queden burbujas, intentamos que no quede ninguna burbuja. Aplastamos así un poquito con la mano. Vale. Y lo dejamos en un sitio fresco, no lo metemos a la nevera. Lo dejamos en un sitio fresco que vaya enfriando poco a poco y cuando esté frío del todo a la nevera, si queréis. Pero si no, en un sitio fresquito a temperatura ambiente, no sea suficiente. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro. Sí, sí, sí. La verdad es que yo me he apuntado ya unos cuantos trucos. Por ejemplo, lo de tapar la masa de las croquetas, yo no lo he hecho jamás. Les estaba contando además a Inoa, mientras tanto, que es fundamental. Eso, ¿verdad? Sí, para que no críe esa costra, se ponga durita y quede esa... A la hora de formar la croqueta quede... Raro, ¿no? Sí. Queda más uniforme de esta manera. Eso es, eso es. Yo tengo una duda. Me he quedado con esa duda de cuál es la croqueta peor valorada del mundo, Patricia. Es que no os lo vais a creer. Bueno, igual algunas personas a través de redes sociales lo han visto en los últimos días, pero os decía antes, en estos primeros días del año ha salido un ranking de los 50 productos peor valorados del mundo a través de encuestas a la gente. Sí. Uno de ellos es los hojaldres de Astorga. ¿Cómo que lo que dices? Ahí es nada. Que están buenísimos. No, 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 a ver, maragatos, hay que ponerse aquí las pilas. Pero espera, espera, que es que el otro son unas croquetas y son unas croquetas de león porque son croquetas de cecina. No puede ser. Entre los 50 peores productos del mundo. No sé, el león seguro que no me va a votar nadie porque vamos. No están acostumbrados a los ricos sabores de león. Están muy acostumbrados. Pero, pero, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué toca? ¿Qué tocan cosas? A ver, vamos a ver. Hay que colocarse, hay que colocarse. A ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué toca? ¿Qué pasa? Ay, pero encima empiezo yo. Aquí, Oda a la croqueta. Oda a la croqueta. Ah, poesía, poesía. Vamos, vamos allá, vamos allá. De huevo, pollo o jamón y crujiente rebozado, tu interior bien amasado me ha ganado el corazón. Voy, voy, voy. Espera, espera, espera. Ahí, ahí. Manjar eres de los pobres, de las sobras, solución. Chiquitillo o croquetón. Tapa reina en los fogones. Te adoran los paladares de uno al otro confín, cuando en la barra, por fin, te reponen en los bares. Claro que sí. Y el último, el último poema. Las mejores, las caseras. De jugosa bechamel, las preparan a granel nuestras queridas abuelas. ¡Olé! Madre mía, nuestro primer reto lo hemos hecho bien, yo creo que sí. Bueno, bueno, bueno. Creo que quedan chistes y trabaleguas. Madre mía, no sé si vamos a poder con esto. Y prepárate, Ainhoa, porque tú algún chiste vas a tener que contar. Lo vamos a intentar. ¿Sí? Por suerte no nos lo tenemos que inventar sobre la marcha, que ese trabajo ya lo han hecho por nosotros. Tengo por aquí un mensaje, porque ya nos estáis escribiendo al 670782285, os estamos preguntando cuál es el restaurante o cuál es el bar que hace las mejores croquetas en la provincia de León. También, ¿cuáles son vuestras croquetas favoritas? Y estamos preguntando más cosas. ¿Un truquito para hacer las croquetas? Un truco. Claro, eso es. Esas tres cosas. ¿Y qué te han contado ya? Porque yo tengo también unos cuantos mensajes. Pues nos escribe, por ejemplo, Miguel Ángel, a ese teléfono de WhatsApp, dice, las mejores croquetas las hacía mi madre, eran muy sabrosas y muy buenas. Hay las croquetas, o de la madre o de la abuela, claro. Bueno, pues enseguida os contamos en qué sitios nos recomendáis ir a comerlas de tapa, pero os diré que Ainhoa está aquí porque lanzábamos esa pregunta. ¿Quién hace las mejores croquetas de todo León? Hubo muchos candidatos, pero creo que fuiste la única persona, Ainhoa, que dijiste, yo misma. Y nos quedamos a cuadros, dijimos, oye, qué cómodo es nominar a alguien, ponerle el marrón a otro, pero fuiste la única valiente que dijiste, no, no, yo, yo las hago riquísimas, por eso estás hoy aquí. Bueno, nos has enseñado antes cómo hacer la masa. El paso a paso, pero ahora necesitamos más cosas, ¿no?, para terminar de preparar las croquetas. Antes de nada, antes de darle forma a las croquetas y demás, creo que tienes que mandar un mensaje o felicitar a alguien, ¿no? Sí, quería felicitar, mi hija está de Erasmus en Noruega y la chica con la que está, con Jenny, hoy hace 18 años, es su cumple y desde aquí, desde España y su familia española, ¡felicidades, Jenny! ¡Felicidades, Jenny! ¡Muchos besos! ¿Y Jenny de dónde es, dices? De Noruega, en Rógalan. ¿Y hay croquetas allí en Noruega? ¿Haceis croquetas en Noruega de qué sabor? Con salmón ahumado o algo así, ¿no? De salmón, sí, supongo. Así, nada de cliché ni nada así, ni, no. ¿O qué es típico, por cierto, de Noruega? Pero es un salmón ahumado. No, bueno, pero quiero decir un plato típico, aparte de, claro. No, ni idea, ni idea. Bueno, les damos forma entonces, ya hemos dicho, hemos visto cómo se elaboran en el vídeo ese tutorial y ahora nos vamos a la segunda parte. Tenemos aquí un poquito de la masa que ha rescatado. Y vamos a dar forma a las croquetas. Claro, ella utiliza un truco, que utiliza también mi tía Dori, que hace unas croquetas deliciosas, pero que a mí ese truco no me sirve. No soy capaz. Yo lo hice ayer por primera vez porque no era capaz de que la masa de las croquetas, que yo hice ayer que te he traído unas croquetas. Sí, porque a eso nos habíamos comprometido con el programa de hoy, traer croquetas y comer croquetas, fin de la película. Yo en ningún momento he firmado nada. Que venga mi abogado porque yo no he firmado nada. Esto tiene su aquel. Un poquito, un poquito. Cuéntanos, cuéntanos, venga, me voy a poner por este lado. Es darle vuelta y vuelta con la cuchara, vueltita, vueltita, y como no está la bechamel muy, y las vamos echando a la harina. Porque tú eres de ese tipo de personas, de las que las pasa también por harina, porque hay gente que pasa de la harina. Sí, porque dicen que luego pueden saber un poquito a la harina, a ella, pero nada, con muy, 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 muy poquita, suficiente. Y eso supongo que dependerá también de lo consistente, de lo intenso que sea el sabor del propio relleno. Eso es, eso es. Eso también influye muchísimo. Estas como tienen un sabor así un poco potente con el ajo, nada. Y muy poca harina porque al cocinarse poquito, así no saben. Yo te digo, yo estuve una hora y media haciendo croquetas ayer y no te creas que hice tantas. Dice Carlos Ochoa que a él tampoco le salen las croquetas. Así, ¿verdad? Pero a Carmina sí. ¿Y tu madre qué tal Ochoa hace las croquetas? Deliciosas, claro. No las hemos catado, no lo sabemos. Que son típicas de Nochebuena. ¿En tu casa? ¿Tú cuándo las sueles hacer, Ainoa? Todo el año. ¿Hay algún día especial de croquetas? No, en mi casa todo el año. Se van haciendo todo el año. Yo hago una buena tanda. ¿Y las congelas? Las congelamos y las voy sacando cuando me hacen falta. ¿Y cómo las congelas? Ahora mismo así hechas, yo las voy poniendo en un platito, poquito a poco, y las meto al arcón. Y cuando están a medio congelar, lo que hago es meterlas en una bolsa de vacío y las envaso para que no se aplasten. Pero ya eso, en su forma de croqueta, no es cómodo. Eso es. Tenemos más mensajes. Nos escriben a la pregunta cuál es el bar o cuál es el restaurante que hace las mejores croquetas de León. Y dicen, las mejores croquetas son las de Lápiz y Factoría de Villanueva. ¿Serán croquetas de truchas? Mira, pues al hilo de eso, tengo yo varios mensajes también aquí en las redes sociales, de hecho Magazine León, que hemos lanzado exactamente la misma pregunta. ¿Qué bar-restaurante de León hace las mejores croquetas? Un nombre que ha sonado varias veces es Bodega Reggio. Hombre, claro. Esas croquetas de Ana. ¿Cómo están esas croquetas de Ana? Buenísimas. Que son una maravilla. También el besugo, nos han dicho varias personas. La verdad es que yo las de besugo no las he probado. Yo tampoco, pero besugo. ¿Cuándo quedamos? ¿Nos las traen? O bueno, vamos nosotros a catarlas. Lo que te resulte más cómodo. Y también las del recreo de Resti. Fíjate, pues esas tampoco las he catado. Así que, así como he catado las de Bodega Reggio un millón de veces, estas no... Que hemos ido muchísimas veces, claro. Por cierto, no hemos dicho cómo pueden conseguir la gente los mandiles de la abuela, como el que tú llevas y el que ahí no lleva, que le he cedido para este programa, para que no se ensucie, por cierto. Pues muy sencillo, porque es tan fácil como acercaros hasta Navatejera. Allí está el mandil de la abuela. Y bueno, además de el mandil, como indican en el propio nombre del lugar, podéis encontrar muchísimas cosas. Telas de todos los tipos y colores para hacer uno a medida, si es que os apetece. Hay para hacer cortinas, tenéis para hacer manteles, tenéis para hacer patchwork también. O sea, todas las manualidades con telas que os podáis imaginar. Ahí lo tenéis. Con el tipo de textile. Efectivamente, porque fue una de las primeras apuestas empresariales que hubo en León hace ya muchísimos años, por la venta de tela al peso. Entonces, bueno, pues ahí están en la calle Antonio Machado, en Navatejera, y a ver en todos los días, de lunes a viernes. Me está diciendo, Chua, que incluso también venden la tela para las túnicas, ahora de cara a Semana Santa, que también es una buena opción. Es la mayor exposición de telas de toda la ciudad y al foz de León, o sea que está clarísimo que si necesitáis algo muy concreto, el sitio para ir a conseguirlo, es al mandil de la abuela. Bueno, y lo que también tenéis que hacer ya, en este momento, o sea, no tenéis que esperar nada más, es uniros al canal de WhatsApp de la 8 León. Es muy sencillo y además vuestro número va a ser privado, es decir, no se va a enseñar al resto de los usuarios. Y no os preocupéis porque nadie puede hablar, solo podemos hablar nosotros, los responsables de ese canal de WhatsApp de la 8 León. Y así vais a poder estar informados de absolutamente todo. Por ejemplo, ¿cuándo se vuelve a emitir el capítulo 3 de Reino? Bueno, para no perderoslo, pues también os lo contamos. Hoy, por ejemplo, también os hemos informado de que hacíamos un 8 Magazine León especial de la croqueta. Y la programación, por ejemplo, el fin de semana, pues también la vais a tener ahí. ¿Qué es lo que tenéis que hacer, Patricia, para uniros al canal de WhatsApp de la 8 León? Pues una de dos. Meteros en la página de Facebook o en el Twitter de la 8 León y buscar el enlace para pinchar y seguirnos. O si esto se os complica, que yo entiendo que pueda ser complicado, a mí me costó un poco. También podéis entrar dentro de comunidades, dentro de WhatsApp, ahí deslizar hasta abajo, buscar la 8 León canal. Pero si no, nos escribís en WhatsApp al 67078285, os enviamos el enlace. 670782285, es que estoy salivando. Porque es que me viene el olorcillo de las croquetas. Y eso, que nos escriban un WhatsApp, por ejemplo, y les enviamos el link, el enlace y así mucho más sencillo. Eso es, ya somos unos cuantos, pero queremos ser más, queremos ser una comunidad muy grande, muy amplia. Ay, Noa, hemos pasado, hemos hecho la forma de las croquetas, lo hemos pasado por la harina, por el pan rallado, por el huevo, perdón, y por el pan rallado. ¿Tú las cronometrado? Porque ha tardado, ¿qué, tres minutos? Más o menos. Mientras tú y yo rajábamos. Pero que a mí nadie me puede interrumpir en mi casa cuando hago croquetas, no doy a gasto para hacer todas las cosas de la vez. Ay, Noa, es una ferómena. No, ya veo ya. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta vamos a freír las croquetas. Por cierto, ¿qué decís? Croquetas o coquetas, ¿cómo se dice en vuestra casa? También queremos saberlo, 670782285. Aprovechar además esta pausa de publicidad para contarnos todo lo que queráis sobre las croquetas. ¿Quién hace las croquetas más ricas? ¿Vuestra madre, vuestra abuela, vosotros mismos o en un restaurante o en un bar al que vayáis. Y además vamos a conocer a la vuelta a Antonio. Él es el dueño y el propietario de una tienda de arte llamada El Escribano, que hace muy poco tiempo cumplió su 20 aniversario. Y además tengo que deciros que él, porque así nos lo ha asegurado, que siempre que va por ahí de cortos lo primero que pide es una ración de croquetas. A la vuelta, freímos croquetas, las comemos, creo que quedan chistes y trabalenguas y conocemos a Antonio. Espero que vengan antes de comerlas, porque si no, si no, qué lío, ¿no? Ya. A ver, di pamplona con un polvorón, pues esto, di un chiste con una croqueta en la boca. Nos vemos ahora. Son las 5 menos 10 minutos de la tarde y hoy es el día de la croqueta. Y como a nosotros nos gusta mucho comer y alguna cocinar, pues hoy celebramos eso, el día de la croqueta, para cocinarlas y para comerlas. Bueno, tendremos a bien el compartir. Esto es una cosa media, ya te lo he dicho, tú cocinas y yo como. Por cierto, tengo mensajes, tengo mensajes súper chulos, ¿eh? 670782285. ¿Quién se escribe? Escribe una tal a Zara. ¿Quién es a Zara? Mi hermana. ¿Por qué no lo estoy entendiendo? Dice, las croquetas de Ainhoa son las mejores sin duda. Tenéis que ir a voz nuevo al teleclub. Estáis todos invitados. Así, by the face, por la cara. Pues vamos para allá, vamos, vamos. Escucha, no será tu hermana como Emma, que ella invita y tú haces las croquetas. Sí, 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 sí. Somos las mejores. Pero tengo otro mensaje. ¿De quién? Ainhoa, truco para un rebozado muy rápido. Hacer churros con una manga pastelera y una boquilla grande. Yo soy madre y abuela. Por supuesto, las mejores croquetas las hago yo. Ella. Ella. ¿Qué es? María Jesús, creo que se llama. Más mensajes. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Hola, una de las mejores croquetas las he comido lejos de nuestra tierra. Y es aquí en Mérida, Yucatán, México. De una amiga mallorquina que las hace de queso gouda, jamón con espinaca, boletus y pollo frito. Saludos a Patria, Emma. Soy Leo, un abulense afincado aquí. Qué bueno. Oye, pues te interrumpo un segundín, porque también otra de las preguntas que lanzábamos precisamente era de qué les gusta el relleno. Y tenemos aquí dos claras ganadoras. Las de queso, que has dicho, de carrillera. Muy buena idea, me parece. Las típicas de jamón. Y también de bacon, queso y cebolla caramelizada. Yo, por ejemplo, las hago, se lo estaba contando antes a Inoa durante la pool, y yo las hago de rabo de ternera. ¿Y de toro, no? Bueno, es que es más difícil encontrar rabo de toro. Es que tú cocinas mucho con rabo de toro, te lo digo por eso. Pero convencionalmente le llamamos rabo de toro, pero generalmente lo que te venden es rabo de ternera. Ah. O sea, que la receta le llama rabo de toro, pero no. Esto es como el jamón que es de cerdo, pero en realidad es de cerda, por lo mismo. Bueno, tengo mensajes, tengo audios, no los he escuchado previamente. Nos podemos dar una sorpresa. Me da hasta el lío. Pitu, prepara, por favor, para bajar el sonido. Sí, a ver, vamos allá. Prepara el pitido. Hola, Emma Rosa, hola Patricia, un saludo. Soy Rosa. A mí las croquetas de Aitalas en Saichores me encantan. Eso sí, también os digo, mi cuñada Toñi las hace inmejorables. No me digas, porque yo una vez me dio la receta, pero no sé si algún ingrediente secreto se le olvidó, porque no me quedan ni parecidas. Siempre pasa. Os está quedando un programa divino, un saludo. Muchas gracias. Un besazo, Rosa. Espera, que tengo otro. Es una ocasión para saludar, que mañana San Antonio, a todas las Antonias Antonios y a mi cuñada María Antonia. Claro que sí. Claro, os voy a ir besando. Una de las croquetas riquísimas. No nos has dicho tu nombre, por cierto. Sí, Rosa, al principio lo dijo. Y hablando de Antonios. Ah, pues tenemos uno en platón. Es que tengo un Antonio conmigo. Señor Antonio Suárez, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Bienvenido, Chama Basin León. Gracias. Por primera vez. ¿Estás aquí con nosotros? Yo solo sí, pero la segunda. Vine con Vicente Carvajal a presentar un libro hace unos meses o año y pico ya creo. Sí, igual contigo, Patricia, puede ser. O con Pablo. O con Pablo, igual con nuestro compañero Pablo, el gaditano. No, era Patricia. Eras tú, Patricia. Era yo. Perdona que no me dé la vuelta. Yo veo croquetas ahora y adelante de mí no puedo pensar. Por cierto, Antonio, hablando de croquetas, tú siempre que vas a un sitio lo primero que haces es pedir croquetas. Un día que sales a comer es fiesta, con lo cual fiesta a tope. Sin croquetas no hay fiesta. Sí, sí. Es una gozada. Bueno, tú eres el propietario y el ideólogo de una tienda, taller medieval que se llama El Escribano, que lleva ya 20 años de trayectoria, 20 años de recorrido. De hecho, el año pasado lo celebrasteis por todo lo alto con una fiesta renacentista, ¿no? Sí, parece que va en contra de lo medieval, pero bueno, aprovechando el grupo de danzas renacentistas que tenemos en León. Tenemos imágenes, además, tenemos imágenes de esa fiesta, Ochoa, no sé si las podemos ver, porque bueno, fue una fiesta que tú organizaste y que tú... Pues en homenaje a León y en agradecimiento a toda mi clientela de estos 20 años. Bueno, vamos a hablar del Escribano. ¿Qué es el Escribano exactamente? ¿Qué nos podemos encontrar en el Escribano? ¿Qué es lo que haces tú? Porque tú eres lo que antiguamente se llamaba el Escriba, ¿no? Sí. Otros llaman pendolista, el amanuense. Es la persona que con tinta y pluma escribe. Y no una letra cualquiera, sino caligrafía, es decir, escritura hermosa, por encima de un nivel normal, ¿no? Hoy diríamos de usuario. Y bueno, pues ya llamé a la tienda de esa manera, al Escribano, y la subtitulé Arte Medieval porque me abro a otras técnicas medievales y además le rematé con el segundo apellido, Escriptorium. O sea, en cierto modo sería lo que un monje medieval hace o hacía, pero en pleno siglo XXI. ¿Eres la única persona o el único profesional en León Provincia que se dedica a esto, Antonio? Hay mucha afición. Con esto yo no digo que esté por encima. Aficionados somos todos en un momento del proceso, ¿no? En mi caso quizá el proceso de enamoramiento es bestial desde mis 18 años y además es que el dar el paso ya para abrir un negocio y vivir solamente de esto, desde luego creo que a día de hoy soy la única persona en la provincia y muy poquitos en España. Te empeñaste, tú eres licenciado en Historia del Arte, te empeñaste en hacer esto, en llevar a cabo este proyecto sobre todo porque quería seguir divulgando y promocionando el Reino de León, nuestro León querido y todo lo que tuviese que ver con esto, ¿no? Independientemente de ideologías o amores patrios, etcétera, es que el Reino de León es en la Historia del Arte un episodio reconocido internacionalmente desde Estados Unidos hasta Japón y los de aquí no somos capaces de verlo y o no queremos o no sabemos. Y hay que mezclar en muchas ocasiones la historia, fíjate, historia que estamos hablando de hace muchísimos siglos con política, no tiene nada que ver, a mí me puede gustar y poder ser afín al Reino de León y defender el Reino de León y no por eso quiero tener la independencia ni la autonomía, no tiene nada que ver, ¿no? El Reino de León pues aglutina todo, todo tipo de amores, más políticos o menos, pero evidentemente es una riqueza bestial y hay que explotarla para que haya vida económica porque ya sabemos lo que está pasando y bueno, yo me dedico a la parte más de cultura medieval y sobre todo la escrita, otros que exploten la montaña o los recursos naturales, pero yo estoy en lo mío. Te explotas lo que conoces. Exactamente. ¿Y qué es lo que conoces o qué es lo que nos vas a dar a conocer? Cuéntanos, porque tienes unas cosas que, por cierto, todo eso que tienes, ojo, porque se puede regalar, son regalos muy originales, la gente puede ir a tu tienda y decir, mira Antonio, te da más o menos una idea y tú ya le das forma a esa idea, ¿verdad? Sí, exacto. Cuéntanos, vete enseñando unas cosas. Por ejemplo, este libro que muchos leoneses ya conocen, de una edición limitada, en colaboración con Vicente Carvajal, me encargó como editor escribir en pleno siglo XXI el Fuero de León de 1017 en tres caligrafías distintas, con pequeñas capitulares, las capitulares las tomé del diurnal de Fernando y Sancha, el libro de rezos más antiguo de Europa y que está en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, esta es la edición facsimilar. O sea, esto es una copia, ¿no? Una copia, exacto. Cuando decimos facsimil, decimos copia de esos escritos medievales. Eso es, eso es. Estoy muy orgulloso de ser un autor vivo, gracias a Dios, del que se hacía… Y con muchos años. Exacto, ojalá. Del que se hacen copias facsimiles de su obra. Ya sabemos que los facsimiles son libros caros hoy día y son siempre del pasado, cuyos autores … Protegidos. Ya están en otro lugar. Bueno, esto, por ejemplo, pues para mí el Panteón de los Reyes es un lugar… Vamos a enseñarlo ahí, ¿vale? El Panteón Real de San Isidoro, no voy a hablar aquí de su extrema importancia, pues siempre me ha inspirado. Inspirar no quiere decir crear, yo soy un simple copista y me doy con un canto en los dientes. O sea, ¿esto lo haces tú? Sí. Bueno, estos son facsimiles, que por cierto, son de los que están a la venta. Quiero decir, yo copio de las pinturas del Panteón Real, doy forma luego a una pieza que la gente por muy poco dinero se lo pueda llevar a casa y hacer un cuadro, pues bueno, especial con algo que es nuestras raíces. Esto, pues de la Biblia del 960, la letra Omega, donde Florencio y Sancho, el escribano y el ilustrador, firman y brindan porque han acabado la Biblia. O la letra Alfa, también del Diurnal de Fernando y Sancha, con que da comienzo ese libro de horas, bueno, pues es como decir la A y la Z, el principio y el fin de un códice. Así sería verdad. Los facsimiles los recortamos a mano, los envejecemos a mano para que tengan un perfil y un perímetro que parece antiguo. Esto desde la distancia da el pego, aunque no engañamos. A Fernando y a Sancha, bueno, sí, los trataremos en el próximo capítulo de Reino, pero Ordoño III ya le he mostrado todo en este capítulo III. Este es un trabajo original, está copiado del libro de las estampas de la Catedral de León y bueno, pues aquí se ve un poco lo que yo hago, que es procurar recrear a mano, lógicamente, con la mayor fidelidad posible al original, pues ese pergamino, la medida original de la obra, las pinceladas una por una, el pan de oro bruñido, oro auténtico de quilates y a la hora de las enmarcaciones me gusta mucho usar la tela damascada, que tan leonesa es por los pendones y siempre es el guiño nacional, entre comillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Madre mía. Estos son simples copias o forocopias que yo hago de algunos de mis trabajos y estos son algunos de los que más orgulloso me hacen estar de mi oficio. Esto está en la capilla de Santa Anonia, cuando la cofradía del Dulce Nombre celebró su, creo recordar, cuarto centenario, pues su prima hermana, Angustias y Soledad, le regalaron a esa otra cofradía este diploma con cenefa románica de San Isidoro, pero incluyendo el retrato del Nazareno, aunque es una obra del XVII, entonces bueno, es una mezcolanza de decoración y letra. Vale, ¿y más cosas? Otro, del que estoy muy orgulloso, porque está en el relicario de San Froilán, debajo del altar mayor de la catedral. Cuando se hizo la adaptación del altar mayor, hace unos 15 años, que hubo que adaptar la silla episcopal y la colocación de los elementos inmuebles, pues se decidió hacer un acta de traslación, es decir, se abría el relicario de San Froilán, se redactaba un nuevo documento y se volvía a cerrar el relicario con las reliquias y con el documento. ¿Hay mucha gente interesada en este tipo de trabajos aquí en León? En mis 20 años… O turistas que vienen en busca de… Voy a hablar en general, creo que esto es para el 1% de la población, y aún así parece poco, pero me ha permitido vivir de esto. El 1% de 8.000 millones no es poco. Y así lo celebrabais hace unos meses, vamos a verlo, porque es verdad que fue una celebración por todo lo alto, con muchísima gente. Por cierto, hemos leído algunas de las reseñas y comentarios que se hacen del escribano en las redes sociales y hay algunos que incluso te han emocionado, ¿no? Yo lloro mucho y el año pasado lloré bastante. Hombre, que te reconozcan esa labor. Sí, son personas que están relacionadas conmigo simplemente en el hecho de compartir un gusto. Les gusta esto, yo se lo ejecuto, o yo se lo facilito, yo se lo envuelvo, yo se lo vendo, pero estamos en el mismo barco del mismo gusto estético. Claro, tú no apareces en el tercer capítulo de Reino, pero si aparece uno de tus… pergaminos, ¿no? Hay un pergamino que se entrega en dos ocasiones a diferentes reyes, ¿no? Pero ahí está. O sea, tú colaboraste en esta ocasión con el capítulo 3 y seguirás colaborando con nosotros porque, bueno, pues es la escritura de los reyes de León. Sí, me presto mucho eso porque hice una sustitución. La palabra España por la palabra legionem. De manera que ese legionem encaja perfectamente en visibótica en un mapa posiblemente o utópicamente del siglo X. Fue muy divertido. Ahí está, ahí está, imágenes del capítulo 3, el making of, de hecho, creo que es. Ah, no, es el avance. Por cierto, ¿sabes quiénes han visto también el capítulo 3 de Reino? Los alumnos del María Auxiliadora, los que están estudiando para ser futuros cámaras y técnicos y realizadores de televisión. ¿Y han opinado esto? Bueno, pues Reino, la verdad que sí que me ha gustado mucho. Lo que más me ha llamado la atención es que la mayor parte del equipo técnico ha salido del María Auxiliadora y, pues, nosotros como estudiantes, pues es algo que te anima a seguir y a seguir estudiando. Bueno, pues la verdad que es una serie que me ha gustado mucho. Respecto al rigor histórico, la verdad que está muy conseguido y es una serie bastante disfrutable. Pues, la verdad es que para ser un trabajo hecho con tan pocos recursos, da gusto verlo y además explica la historia de León de una forma, la verdad, que a mí me ha gustado mucho. La serie de Reino me ha parecido una serie muy interesante, sobre todo el tercer capítulo. El apartado de audio creo que acompaña muy bien tanto la música como los efectos a las imágenes y sin eso yo creo que no se entendería tan bien la historia o no te meterías tan dentro de la historia. Bueno, pues gracias chicos por esos comentarios, por esas palabras. En breve volveremos a emitir otra vez el capítulo 3, el 1, el 2 y el 3. Hacía falta un proyecto así, León, ¿no? Sí, yo he visto los dos primeros, me han encantado. Tú me contaste muy bien lo que era eso, no era una pretenciosa serie histórica, era lo que es y es una forma de divulgar con exquisitez, con buen gusto, con seriedad. Me emocionó mucho, sobre todo el momento de comenzar el primer capítulo. Sí. Sí, esa combinación de música e imágenes, es que te sientes como formando parte de algo grande. Sí. O sea, los 800.000 leoneses tenemos mucha suerte, lo que pasa es que 300.000 deben estar fuera. Ya. Bueno. Bueno, pues vamos a continuar, a ver hasta dónde podemos llegar, queremos terminar la miniserie, yo creo que la terminaremos. Venga, yo he hecho un cable cuando haga falta. 26 creo que va a terminar, o sea que no queda nada. Oye, Patricia, ¿tienes las manos limpias de las croquetas? Por ahora sí. Sí. Es que os estaba escuchando y yo he pasado un millón de veces por delante de la tienda del Escribano porque es uno de los canales de entrada, no de los romanos, sino de los leoneses que vamos hacia el húmedo a comer. Pero bueno, casi, porque está en la puerta norte del campamento romano. Sí, prácticamente. A un minuto de San Isidoro y a dos de la catedral. Claro. No podía estar mejor cobijado. Efectivamente, y en las familias y en las casas de los demás, no sé, pero en la mía, paramos en el Ribera a comer unas patatas y seguido paramos en Escribano a mirar todo el escaparate. Pues hay que entrar, hay que entrar que tiene muchas cosas y libros también de leoneses, de la historia de León y demás. Oye, también has venido, porque claro, imagínate, ven Patricia con nosotros, imagínate que Patricia y yo hubiésemos nacido en el año 945, por ejemplo. Bueno, pues no sé si estaríamos haciendo otra cosa. Luchando en el reino de León, luchando con Abderramán III, madre mía, qué lío. Y tenemos que firmar, tenemos que firmar unos documentos, pero claro, tenemos que firmarlos con... No vais a firmar vosotras, firma el Escribano. Ah, claro, pues por favor, Escribano, escriba. Seguramente no sabríais escribir, aunque fueseis condesas, o infantas, o reinas. Bueno, reinas en esa época no, porque la primera reina, por derecho propio, fue Urraca unos años más tarde. Pero imagínate que sí. Aunque fuéramos reinas, firmaríamos nosotras o no, o sería el Escribano igualmente. De Carlos Magno, he oído que el Escribano en los documentos trazaba su firma y dejaba el último trazo para que lo hiciese él. Pero no sé si eso es verídico, no sé hasta qué punto hay una investigación grafológica real sobre los trazos. Ya sabéis que la grafología existe, en los juzgados tiene validez legal, pero yo no sé si un grafólogo de juzgados se ha dedicado a calibrar y a medir las escrituras medievales, para saber hasta dónde llega la mano de cada persona. Tengo que decirte que en nuestro capítulo 3 de Reino, Ramiro II sí que firma él, porque así lo decidimos. Muy bien. No habí Escribano de aquella. Venga, pues vamos a proceder con el nombre, si quieres, de Patricia o el mío mismo, como tú lo desees. Esta mañana... Y necesitamos el tintero ponerse un poquito más a la derecha simplemente por el tema de cuestión de imagen. Esta mañana le doy unas vueltas. Tú te has formado en esto, ¿verdad? En el tema de las firmas no específicamente. Vamos a ir firmando mientras hablamos, si quieres, sobre todo por cuestión de tinta. Vamos a suponer eso. No esperéis encontrar aquí todas las letras del nombre. Son una serie de trazos que son precedentes de las rúbricas actuales. Pero claro, es que además hay algo muy significativo, yo creo, de aquella época, y es que se le ponen muchísimos adornos. Bueno, no sé si adorno está bien dicho. Sí, nos vale. Vamos a ver. Yo creo que este mundo de códices medievales, o caligrafía, ilustraciones medievales, aunque no sea en el libro, son un caos maravilloso. No hay un criterio muchas veces concreto. Bueno, ya tenemos la rosa y la Emma. ¡Mira! Por favor, ¿qué me dices? Porque un pajarín me dijo que tenías dos nombres. Sí. ¿Pero cómo mola tu nombre o qué? Me encanta, esto hay que ponerlo en el DNI a partir de ahora. Sí, voy a firmar así, a partir de ahora. Claro, esto te lo puede pedir todo el mundo que quiera, te puede pedir su firma, ¿verdad? Sí, aunque no es habitual, pero bueno, muchas veces vienen para que les haga un ex libris, y ahí es donde se puede meter un poquito de creatividad. Tienes que pensar un poco en esa persona, sus gustos, etc. Siempre era muy habitual dejar, como mundo cristiano que era, siempre enfatizar la forma de cruz en algún lugar de la firma. Hay gente que se lo ha tatuado, por ejemplo yo esto, imagínate que me lo puedo tatuar. No ese nombre, pero sí algunos dibujitos de dragones, copiados de códices del siglo XIII, pues tres o cuatro andan por espaldas y gemelos en León. Fíjate que yo al principio habría apostado a que este pedacito iba a ser para tu nombre, porque era más rosa, más larga. Claro, y lo que no imaginaba era que iba a estar concentrado. Pues vamos a ver el tuyo, a ver qué sale. Venga, vamos con el de Patricia, yo creo que ya nos van a matar nuestros compañeros, porque nos estamos quedando sin tiempo, todavía no nos queda freír las croquetas. Nos quedan freír las croquetas, probarlas, ¿verdad Zainoa? Tú si quieres puedes ir friéndolas y creo que todavía nos queda una tanda de chistes, porque tenemos que terminar, Antonio, contando unos chistes sobre la croqueta. Espera que esto no se convierta en un chiste por sí mismo y que terminemos bien. ¿Dónde ponemos una cruz? Pues una cruz que no puede faltar sería... Ahí. Aprovechando alguno de los trazos o haciendo esos punteados en alguna de las zonas. ¿Y partes talleres, por cierto? Como te decía, no esperes encontrar todas las letras de tu nombre, pero sí algunas de ellas. Digamos que esta es una firma más a la leonesa y esta más a la europea. Y el de Patricia, qué bonito. Qué impresionante. Pues podéis encontrar esto en El Escribano, la calle, Antonio. Fernando González, regeralo. Creo que tienes algo por ahí. Sí. Antes de irnos. He traído un regalo. ¿Más? Sí. Vamos a ir apartando esto. Pero este se queda, ¿eh? Este se queda. ¿Se queda aquí con nosotras también? Sí. Otra de las cosas de las que más orgulloso estoy. En colaboración con Diego Asensio, que fue el creador del texto sobre las Cortes de León, dimos forma de documento medieval de lo que podría haber salido de aquella fecha de la celebración de las Cortes. Y, bueno, pues hemos hecho una edición facsímil en la que se entrega ese texto en forma de documento medieval, como digo, habiendo recreado al monarca con el pueblo, la nobleza y el clero. Y, bueno, pues en esta carpeta se incluye esta explicación histórica del porqué de este objeto. El objeto habla por sí mismo de las Cortes, y esto habla del objeto. Así aprenderemos de qué códices he copiado las imágenes, por qué los cinco arcos, por qué el sello colgando, por qué el sello rodado, por qué la aplica, por qué el sello de bronce, que en este caso es lacre. Entonces, esto es para que lo luzcáis. Muchísimas gracias, por favor. Qué verdad. Madre mía, qué bien hueles, por cierto. Muy rico, hueles muy rico. Gracias. Y ahora huele a croquetas. Si te pones en algún pasillo o aquí, ya veremos, ya ver. Se puede mantener abierto. Madre mía, es que eres un artista. Ponen la crau y todo. Qué bonita. También te digo... Bueno, lo vamos a dejar por aquí y ya decidiremos dónde lo colocamos. Me llama mucho la atención porque cuando intentas leer textos antiguos, siempre tienes que hacer un ejercicio como de interpretación porque no entiendes nada. Aquí se lee bien, ¿eh? Se lee legible. Sí, la carolingia es muy legible. Vamos, os parece porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a abrir las croquetas, nos acompañas porque tú las comes, pero en las frías tú eres cocinillas. No soy nada cocinillas. Nada de nada. Patricia, todo tuyo. Madre mía. Bueno, estábamos antes, claro, controlando un poquito el calor del aceite porque, ahí no, es importante que estén bien calentitos el aceite porque si no... Sí, que estén bien calientes. Que no se no... Tampoco, como te has dado cuenta, no llevan mucho aceite. Es preferible ir dándoles vuelta poquito a poco para que no empapicen a... No empapicen aceite, no sean cargonas. Bueno, yo os voy a... Qué forma más perfecta, por favor. Os voy a contar una cosa y es que pensaba que iba a haber muchísimo más aceite. Pero un segundo, ¿de dónde estamos? Aquí. ¿Por qué? Porque yo ayer hice unas croquetas y se me reventaban. Y entonces yo decía, claro, esto es porque no tengo una freidora y no se fríen por todos los lados a la vez, sino que van cogiendo calor de manera un poco dispar y entonces por eso se me abren. Pero, claro, si tú me dices que con poco aceite... Yo las hago con muy poco aceite para que no se carguen, no sepan aceite, no estén aceitosas. Luego las vamos a probar, pero tenemos aquí un experto croquetero que es el que ha probado las croquetas de toda la provincia de León, de España y del mundo mundial. Ojalá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Otra! ¡Tenemos prueba! ¡Tenemos prueba! ¡Pero que se nos van a llevar las croquetas! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera! Que las tiene la sartén, las croquetas. ¿Qué toca? ¿Qué toca ahora mismo? Nada, las apartamos un momento. ¡Chistes! ¡Chistes! ¿En qué orden, Patricia? Pues ahí ponen más, así que empiezas tú. ¿Qué empiezas tú, Antonio? Chicos, hay que leer lo que veáis ahí en el pronter, ¿vale? Hay que leerlo, son chistes, o sea, que darle un poquito de gracia al asunto. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¿Una de jamones y croquetas? ¿Una de jamones y croquetas? ¡No! No somos ni jamones ni croquetas. ¡Ni estamos en Italia medieval! ¡Ataño, tu turno! ¡Tu turno! Se encuentran dos amigos por la calle y le preguntan el uno al otro. Tío, ¿cómo va eso? ¿Qué es de tu vida? Pues malamente, me acaban de echar del curro. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Croquetas? No, menó. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Ahora, digo. Pues comerme las croquetas. Oye, si estuviese ahora en tu casa, solos, con una botella de vino, buena música de fondo, ¿qué te gustaría que te hiciera? ¡Croquetas! ¡Claro, sí! Una pareja. Cariño, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Las croquetas. ¡Joder, Paco! Digo del interior. ¡Ah! Pues los trocitos de jamón que llevan dentro. ¡Claro! A ver, Merche, a ver, Merche. Que tan solo dije que las croquetas de tu madre estaban un poquito saladas. Nada más que firmes ya los papeles del divorcio, leñe. Víctor, estoy planificando la mesa para la cena de Nochebuena. ¿Al lado de quién quieres que te ponga? De las croquetas. ¡Madre mía! Bueno, el caso es que estaba una parejita besuqueándose en el portal cuando de repente llega el padre de ella y, claro, mientras se colocan todo un poco, el padre le dice al novia, anda, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo estás? Sube a casa y dice, no salgo, que estarás desmayado. No, no, de verdad, muchas gracias, que yo ya me marchaba. ¡Hombre, no! ¡Sube, sube! Al final, el chico coge y sube y la madre de la novia, encantada con la visita, le sirve una cervecita y unas croquetas. El muchacho que coge una a la prueba y le dice a la futura señora, suegra, están buenísimas estas croquetas de bacalao. Y el padre le da un apoyo y le dice, anda, cógelas con la otra mano, que son de pollo. ¡Hola! Y tú, cuando mueras, ¿qué quieres que hagan contigo? Donar mis órganos a la ciencia y con lo demás, ¡croquetas! ¡Croquetas! Oye, está muy bien. ¡Madre mía! Pues vamos a probar las croquetas. No sé si nos contratarán memoristas, ¿eh? Pero antes de probar las croquetas, el tiempo para mañana con Irriego. Mañana se verán principalmente cielos nubosos en León, aunque se esperan cielos cubiertos con lluvias débiles de madrugada. Las temperaturas oscilarán en León capital entre los 7 y los 11 grados, aunque en la provincia en general veremos mínimas de 4 y máximas de 12. ¡Ojo! Porque hay aviso amarillo por vientos. ¡Dale el ojo! ¡A la lluvias, lluvias y más lluvias! Bueno, estamos en tiempo de lluvias, claro que sí, hace falta también la lluvia. Bueno, hemos tenido un programa muy croquetil. Tengo un poco de croqueta en el ojo. Pues toda la croqueta, a ver. En este es que no veo nada. ¿Por aquí abajo? No. ¿Qué te ha pasado? No lo sé. Es que siento como que tuviera un poco de... ¿Te cuento lo que les pasó a los hermanos Froilath en Reino? En su historia, vamos. Cuéntanos. ¿Le sacaron los ojos? Ah, pues escucha, pues nada. ¿Cómo? Pregúntales por la técnica. No veo, no veo. Estás perfecta, no sé por qué. No, perfecta no. ¿Quieres que te frote o algo? Tengo algo ahí. Al punto de que no veo, quiero decir. ¿Quieres salir? No, sobreviviré. ¿Quieres un espejo o algo? Voy así. Espérate. Bueno, vamos a ver una cosa. Patricia, mientras freís, o tú haces lo que puedas. No tiene nada, ¿no? Tú, Ainhoa, las croquetas que se te queman. ¿Quieres mirarte? Mira, a ver. No, no os preocupéis, no os preocupéis. Ahí, mírate. Mira, voy a llorar. Bueno, tenemos las croquetas de Ainhoa, ya sabéis que ha venido desde, ¿cómo se llamaba tu pueblo? Voz Nuevo. Voz Nuevo, que forma parte del municipio de Boñar, y ha venido exclusivamente al programa a hacer croquetas y darle envidia a su hija, que está en Noruega. Así que hoy las croquetas de mamá las comemos nosotros. Antonio, tú vas a valorar cómo están las croquetas de Ainhoa y cómo están las croquetas de Patricia. Que es verdad que en su defensa diré que las hizo ayer. Objetivamente, les vamos a dar un referito. Vamos. Ah, les vamos a, sí. Para que cojan ahí un poco al crispy. ¿Tenemos otro plato? Solo tenemos uno. Bueno. Sobre todo por diferenciarlas. Bueno, mira, es muy fácil. Y las que son bonitas son las de Ainhoa, y las que son un churro son las mías. Así las podemos diferenciar bien. Las tuyas parecen el relleno del cocido. Sí. Pero lo importante está adentro. ¿De qué son las tuyas? De jamón. Las mías son de jamón. Y es lo que os estaba diciendo, ah, mira, se me ha sacado la croqueta del ojo. Es lo que os estaba diciendo antes, que a mí ayer lo que me pasaba, que no sé si alguien sabe por qué pasa esto, es que se me rajaban de lado a lado y empezaba a brotar la bechamel de dentro, y yo decía, pero por favor, que les voy a llevar una... Milagro. Nunca me pasa. Soy yo. Pero bueno, es verdad que las hemos dejado... Entonces soy yo, que soy gafe para las croquetas. Antonio, ¿cuáles son las mejores croquetas que has probado aquí en León, provincia? Yo diría que las que hacía mi madre. ¿Sí? ¿Y algún bar o algún restaurante? ¿Puedes decir unos nombres? Ostras, es que no caigo ahora. Yo me acuerdo de la croqueta, pero no del sitio. ¿Cómo las hacía tu madre? Mi madre, pues una bechamel de esto de estar revolviendo igual una hora y luego huevo picado y chorizo que hacíamos en casa, también picadín. O sea que la bechamel coloradina, ¿sabes? Bueno, venga, están hechas las de Patricia para ir probándolas, porque es que si no... Estas son las mías. Todas las que hay ahí son las de León. Vale, vamos a ponerlas por aquí, pues para luego hacer una diferenciación clara. Estas de aquí estarán más frías. Sí, fresquitas de abajo, vale. ¿No tenemos por aquí...? ¿Voy por algo? ¿Quieres? Tengo yo, tengo yo aquí. Ya se va, Emma, nos deja aquí con las croquetas. Mira que como no vuelvas pronto... No, no os preocupéis, que para comerlas no me voy a ningún sitio. No me voy. A ver, lo dejamos por aquí. Ahí está. Podemos si quieres... Y la puedo coger, si no, la tapa del tupper en el que venían. Y las podemos dejar ahí como plato, ¿sabes? Vale. Mira, puedo... Bueno, pues ahora es el momento, con el café, de comer croquetas. Es el momento perfecto. Bueno, a las 5 y 20 es muy buena hora para comer las croquetas. Vamos a probarlas, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, chicas y chico. Así que vamos a probar las croquetas. Probamos primero las de Ainhoa, venga, tú y yo. ¿Cuál es la que estaba un poco más fría? Por supuesto, estas cinco de aquí. Venga. No es cuestión de escaldarse. Bueno, se dejan coger. ¿De qué crees que son? Porque no sabes, no te hemos dicho el sabor. Lo estaba viendo en la tele desde fuera. Sí, que lo ha visto. Están buenísimas. Esta es la de langostinos, con ajo y gulas. ¿Con gulas? Están buenísimas. Impresionantes. Buenísimas. Teníamos que haber empezado al revés, ¿eh? Primero las mías y luego estas. Mía, mía. Qué buenas están, por favor. ¿Cómo no va a ser fiesta? Es que esto es un placer. Está buenísima. Patricia, lo tienes un poco fastidiado, ¿eh? Mira. Están muy ricas. En lo bonitas me gana, en los sabrosos probablemente también. Es que así no se puede competir. Buenísimas, jo. Y vamos a pedir... Vamos a probar las de Patricia. Ya eran feas de por si no hace falta que las estropezas. Sí, porque es que si no, no se enfrían. Y si no... A ver. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Venga, vamos a probarlas. Que a mí Emma me dijo, no, vamos a llevar todos croquetas. Y yo decía, la última no voy a quedar, porque me salen bien las croquetas. Pero claro, no sabía que iba a competir con la mejor cocinera de croquetas de Tolerón. Vamos a probarlas de Patricia. Vamos a probarlas de reglas. Y recordad que nos queda la última parte del magazine. ¿Probamos las de Patricia? Coge, coge. Crítica constructiva, por favor. ¿Están buenas? ¿Pero lo menos están buenas? Antonio. ¡Son feas, pero están ricas! Ay, no. Yo voy tanto a la chulería como el del mensaje. Las mejores, las mías. Pero las de Patricia están escribidas. Son de cocido. Son muy buenas, Patrick. De cocido, de jamón. Por el jamón. A mí me gusta su vecina. Qué bueno. Gracias, chicos. A vosotros. Gracias por haber venido. Ay, Noa. Ay, no vuelve siempre que quieras. Gracias a vosotras por tratarme tan bien. Porque puedes proclamarte la mejor cocinera de croquetas, pero si tienes algo más con lo que demostrar que eres la mejor, la puerta no está abierta. Antonio, ha sido un placer, de verdad. El placer es mío. Gracias. Y tú quieres demostrar que eres el mejor o la mejor cocinera de León, pues ven y nosotros lo comprobamos. Demuéstralo. No nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos con la agenda de los planes de León. Hasta ahora. No, 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 no vale esto. No vale. Ahora no. Bueno, ya están esas las croquetas. Ahora ya me puedo poner el mandil. Ahora ya no están las croquetas. El mandil de la abuela, por cierto. Mira qué mandiles más bonitos, preciosos. Desde luego. Por cierto, yo voto por hacer un día de, como hoy, un día gastronómico y especial de la hamburguesa, de la paella, del botillo, de cualquier plato. Es bienvenido, ocho magas y León. Pero a partir de ahora los cocinas tú y los como yo. ¿Por qué? Si te queda todo divinamente y riquísimo, ¿no? Pero animaos desde casa. Venid aquí a nuestro plató, a nuestra cocina para cocinar todos estos productos, vuestros platos. Inventaos lo que queráis. Claro. Unas flores de carnaval, por ejemplo, ahora que se aproximan las fechas, el bacalao, las torrijas de Semana Santa. Torrijas. Hay que cocinar. En breve cocinaremos torrijas en directo. Queremos saber vuestros trucos. Bueno, lo que queremos saber es qué nos trae este fin de semana, qué planes tenemos para este fin de semana. ¡Ay, no, también no! Pero ni acabaré el programa. Colócate, colócate. ¿Pero qué viene ahora? A ver, ¿qué viene? Trabalemos croquetiles. Madre de mía. Venga, va. ¿Aquí conmigo a mi lado, mejor? Sí. Venga, va. ¿Empiezo yo? Cristina de Croacia crea croquetas crocantes, crudas, no crujen las croquetas de Cristina. Enriqueta hace croquetas para clota y anacleta. Pedaleando en bicicleta, ¿va a llevarles las croquetas? Se me llamaba más tabalenguas. El coronel Kramer come en cremía y concreta lo poco que quiere comer. Un trozo de coco, tira para arriba. Un poco de locro, cremosas croquetas y crema para terminar. En concreto, la croqueta, croqueta, cantón y concierto, concierto cantante. Pero la croqueta, cantante, concreta, otro contrato con otro cantante. No sé si esto tiene sentido. ¡Ay, madre mía, qué lío! Oye, que lo hemos hecho muy bien. Anda, que ya vale. Bueno, estamos ya para terminar. Y vamos a terminar y lo vamos haciendo porque estoy viendo por aquí, estoy viendo... ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos falta? Pues a un invitado, estoy viendo a un invitado. Que no eres el invitado de hoy, es el invitado de mañana. ¡Acompáñanos, Fernando, por favor! ¡Muy buenas! Fernando ha olido las croquetas. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Qué croquetas, chicas! ¡Qué gracias! Tú también estás muy croqueto. Muchas gracias también. Vamos a ver, pero tú eres el invitado de mañana. De mañana, pero hoy me dijeron, hay croquetas ahí, yo tengo experiencia de cocinero, dije, tengo que aparecer ahí para catar un poco las croquetas. Pues no sé si queda alguna allí a estas alturas, eh. Ah, no. Te voy a presentar. Fernando es paraguayo, pero vivió en Asturias. En Asturias, patria querida, sí. Y desde hace unos meses vive aquí en León. Ajá. Y es rapero. Muy bien. Y mañana viene a presentarnos su... Un rap de croquetas. Bueno, podría ser. ¿Eso hoy? Eso hoy. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Quieres improvisar algo? Bueno, no quiero arruinarlo. No, no quieres. No. ¿Eso es algo con un... Bueno, no sé. ¿Qué tal está la cocinera? Yo no sé, no quiero quitarle tiempo. Pero mañana estaré yo aquí a las cuatro. Eso. Así que ya, si queréis saber más de mi vida, de mi música y el videoclip que vamos a presentar, ya sabéis, FL1613 aquí a las cuatro, por el mismo canal. Pues mañana nos veremos. Mañana nos veremos, sí. Y nosotras ya nos despedimos, Patricia. Sí, bueno, hemos tenido un día, yo creo que para remontar el Blue Monday del principio de la semana no ha ido tan mal, ¿no? Un programa muy croquetil, creo que sí. Gracias por estar al otro lado y gracias por participar una vez más con Hachamadas en León. A las cuatro, otra vez aquí. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.